Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo. Que algo no funcione como tú esperabas, no quiere decir que sea inútil. La persona que no se resuelve a cultivar el hábito de pensar, se pierde el mayor placer de la vida. El genio es un 1% de inspiración y un 99% de sudor. Toda persona debe decidir, una vez en su vida, si se lanza a triunfar arriesgándolo todo, o si se sienta a ver el paso de los triunfadores. No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones, que simplemente no funcionan. El descontento es la primera necesidad del progreso, muéstrame un hombre completamente satisfecho, y yo te mostraré un fracaso. El tiempo es realmente, el único capital que cualquier ser humano tiene, y lo que menos se puede permitir, malgastar o perder. Los resultados negativos son justo lo que quiero, son tan valiosos para mí, como los resultados positivos, no puedo encontrar lo que funciona mejor, hasta que encuentro lo que no funciona. El valor consiste en lo que eres, y no en lo que tienes. Nunca hice nada por casualidad, ni ninguno de mis inventos llegaron por accidente, llegaron por el trabajo y dedicación. Los que aseguran que es imposible, no deberían interrumpir, a los que lo estamos intentando. Una buena intención, con un mal enfoque, a menudo conduce a un resultado pobre. Los mejores pensamientos, se han hecho en la soledad, los peores, se han hecho en la agitación. Le debo mi éxito, al hecho de que nunca tuve, un reloj en mi taller. El valor de una idea, reside en el uso de la misma. Todo llega, a quien se apresura, mientras espera. Muchos de los fracasos de la vida, son de personas que no se dan cuenta, de lo cerca que estaban del éxito, cuando se dieron por vencidos. Lo que la mente del hombre puede crear, el carácter del hombre lo puede controlar.